Hola, pibes y pibas, bienvenidos a un nuevo video del canal en el segundo episodio de la campaña Volvemos con todo, con nueva miniatura, con nueva outro Así que nada, los dejo con el video, espero que les guste, chau Desaparecí en Vietnam Pero su viejo me dio por muerto Y si Después de toda esa mierda que Kravchenko le hizo Los números, tenía a Reznov metido en la cabeza No tenía idea de lo que era real, ¿cómo iba a saberlo? Kravchenko, cuando lo abrí en canal Salvé a todo el mundo, él se levantó primero ¡Bum! Bienvenido a Hanoi, Hilton Seis meses más tarde, me trasladaron a Danang Ese puto lugar, hacía ver bien al Hilton Perdimos a 17 de mi grupo En el 72, solo quedaba yo Me gusta Iba a morir en un puto pantano Me gusta no hablar en las cinemáticas para que se pueda entender todo Y nada, eso No me gusta interrumpir Mirá El paraíso, chavales Era algo un poquito verde, ¿eh? Es exactamente como dijo Zabimbi Bus debería estar dentro Una cuerda a esta misión Que hay que abrir el El coso este, el container ¡Uy, amigo, un misil! Compañero Aguanta Aguanta Abre Cagate A la mierda, amigo Este video lo tengo que poner para más 18 ¿Cómo lo acaba de matar? Especa en la cubierta Vamos, vamos, ahí uno No sé si puedo lograr ese ahí Bien Bien, bien, bien Uy, cojote, cojote Vamos, cojote Acá mal de ahí hasta arriba Que está pesado Vamos, acá con el pelado este A muerte eso ya Uy, amigo, amigo Me tengo que matar Me tengo que ir atrás De misiles y no estuvo bueno No, me mató F Me clavaron tremendo a su casa A ver qué pasa cuando morís Se recarga de último checkpoint, ¿no? Sí, listo Cabo no sabéis saberlo Te podemos sentarlo de arriba De panas ¿Dónde me disparan, boludo? Nos lanzamos hasta acá Digo, amigo La puta madre, boludo Lo puse encurtido Pero tampoco para que me maten así Me imagino que este es jugarlo en veterano O sea, no, no No hay chance alguna Vamos muertos Vamos limpiar, vamos limpiar bien No, la mierda es un poco Digo también Cinco mil debía tener Muerto Dale Amigo, te estoy disparando Ningún tiro de cadera te va a matar Listo, la cubierta ya la despejamos Tenemos un montón de cañoneras detrás No van a dejarnos escapar de fácil ¿Qué es esto? Espera, ahí va un toque No pasa nada ¿Un chaleco antibalas? Ah, listo No sirve Eh... ¿Por qué me dieron un chaleco? Uh, mira esta Uh, mira esta RPD Ah, para estos chabones Ah, estos chabones me estaban matando antes Ah, me metí un balón No me sirve No tengo un lanzamisil, algo Ah, esto Ahí va No sirve lo fácil apuntarlo Ahí va Ah, ok Me puedo de la última ir a la otra Pero bueno, acá no estoy haciendo mierda Muy tranquilo Mira, mira La otra, la otra ¿Dónde está? La otra No tengo que venir hasta acá arriba, boludo Dale, dale, dale Usa, usa, usa Usa Mirá, me están disparando Otra vez acá, ahora Volvemos acá Ahí va No, no, no De otro lado Vamos, vamos, vamos Rápido, rápido Ah, esto es un lanzamisil Olvídate Olvídate No Lájalo Ahí va ¿Qué? ¿Qué? No se murieron ¿Qué hace? ¿Qué hace? Lájalo Ahí va No, me estoy laggeando todo Me estoy laggeando todo Me estoy laggeando todo Me estoy laggeando todo Ayuda Pausa Pausa Ok Ahí va A ver, a ver, a ver Acá me están subiendo La puta madre No, no, no Esto va a terminar mal Esto va a terminar mal ¿Qué? ¿Y este? Ahí está Dame el arma Dame el arma Dame el arma Dame el arma Cochín, dame el arma Me estoy muriendo La que recargue esta poronga Rápido, 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 rápido Rápido, rápido Rápido Listo Bien, Mason Todo despejado Vamos Abra el contenedor Hay que abrir el contenedor Acá Yo te cura Oh, vos te que abrí Yo abro ¿Abro yo? ¿Abro yo o abrí vos? Ayúdenme con esto, Mason Ok, te ayudo A ver Uy, amigo La peste Mirá el colorcito El humo Los cuerpos están muy descompuestos Llevan varias semanas muertos Qué asco No, no Habido más 18 Pero sin pensarlo ¿Esto es Woods? No, acá está Woods Está loco, amigo ¿Sabes lo que es estar ahí, boludo? Con un ser de hambre De todo No te he hecho mierda, boludo No, bueno Me estás cargando, amigo Fucking helicóptero Vamos, Wood Amigo, pero Espera, espera, espera Espera un toque, boludo Agarra un toque Es una mina Agarra el TGM Agarra un munición ¿Dónde está el chabón? Ahí ¡Destruyanos! ¡Ay, no lo reí! ¡No lo reí! ¡No lo reí! ¡Ay, se lo sunde! ¡Se lo sunde el gozo! Ahí va Le pego, le pego, le pego Le pego, le pego Uno, le pego, le pego Otro va a ser otro más ¡No! ¡Mierda! ¡Hemos encargado! ¡Al agua, pato! ¡Bien, bien, bien! ¡Se cae, se cae, se cae! ¡Se cae, se cae, se cae! ¡No hay Wood! ¡Lo sacaré! ¿Dónde verga está? Ahí ¡Anda! No, es porque el Wood también no tiene fuerza ni para nadar Se dio todo ¡No, no, no! ¡Uy, no! ¡Rápido, rápido! ¡Se nos aplasta esto! ¡Rápido, rápido, rápido, rápido! ¡Rápido, rápido, rápido! Tranquilo Tranquilo, tranquilo ¡Aguanta, aguanta, 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 aguanta! ¡Aguántale! Ahí va Seguro que llamamos la atención de toda la infantería del MPD ¿Y te parece, amigo? O sea, es un fucking helicóptero pero estuviste ahí parando misiles en el medio del lago Yo te diría que sí Un poquito de 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 kilombo hiciste ¡Vamos, eh! Tranquilo, pa Toma ¡Vamos, Wood! ¡Yo me encargo! ¡Pobre amigo! ¡Tengo que llevarlo a todos lados! ¡Ah, está todo cortado! Bueno, que el otro nos cura, boludo Mientras seguimos Tranquilos Una aldea La antena indica que tienen radio Pediremos una extracción de emergencia a Zapindi ¡Uy, va! Helicópteros, hay de todo ¡Ojo! ¡Alto! Cúbrase detrás de ese tronco ¿Qué viene acá? Ahí va No, no, no ¿Qué diablos hacen los cubanos aquí? Shhh, callalo, callalo Voy a matar todos nuestros enemigos Voy a matar todos nuestros enemigos ¡Sos son niños! ¿Qué? Con armas encima de la nene Con armas los enemigos fueron visto en la área No sé, ¿qué manera es hacer de seguridad el fusil? No se agarre el fusil Y le pego un saque ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Vota su lugar Continúa llorando por su mamá Deja llorar por tu madre O algo así Debe pasar de ser un niño un hombre o algo así. No entendí mucho. No se tapó en portugués, viste, o sea. Ya, dejémoslo acá tirado este chabón, boludo. Está hecho mierda. Que no sufra, boludo. Ok, ok. Entre el pastito, entre el pastito. Listo. Estoy preparado. ¡Ahora! Vamos. Vamos. A la cabañita, a la cabañita. Te hechas mierda, a la cabañita. No se mueva. Más patrullas de paso. Cuando yo diga. Está mojito. Ahora la en español. No la en Brasil. Va en portugués, no en Brasil. Hay que matarlo. ¡Ay, ay, ay! Ok, manténgase la chamba, la maleza. Tranquilos. Por el pastito. Ah, mira, hay chabones ahí al lado. ¿Cómo vergan? No se escuchan. Cosa que no entiendo. Está el chabón ahí. No escucha. Mámonos, usted, boludo. No escucha pasos. Está gritando, amigo. ¿Cómo no se escuchan? O sea, no comprendo. Vía libre. Volvemos a la ría. Listo. Bueno, este chabón está yendo corriendo, amigo. Aguantame, aguantame, compa. ¡Va a la peda, amigo! Aguantá, aguantá, aguantá. Lo tiraba ahí. Ok, tengo que ir yo. Iba con esto. No tengo otra arma. No tengo otra arma. Ah, acá, acá. Ahí va. Me estaba asustando ya, boludo. No, sí, déjame la fal. Sí, no, no. Esta sí. ¡Uy! Drawn up. Me lo llevo. Me lo llevo. No hay para poner munición acá. Esto, esto, esto. Un munición. Abrimos la cerradura. ¿Con qué la abría tan fácil? Bueno. ¿Y acá qué hay? Trampa para osos. ¿Y listo? Ok, vamos tranquilos. Vamos a hacer un modo sigilo. No se involucren en la política local. Opa. Es solo un títere. Como usted. Haga lo que le digo. Usted será hombre muerto si no hace lo que le digo. Opa. Sintonice el radio. Va a matarme, ¿verdad? ¿Qué? Todos quietos o este cabrón se muere. El americano está diciendo que no se muevan. Cierra el pico. Él piensa que está en control. Pero se equivoca. ¡Que se calle! Abajo las armas. Te juro por Dios que mataré a este hijo de puta. Los americanos no saben nada sobre la lealtad. Olvido de conectar la computadora. Quizás nosotros deberíamos demostrarle. No aguanten, no aguanten, no aguanten, no aguanten, no aguanten, no aguanten, no aguanten. udóange. Sí, sí, sí. No aguanten, no aguantar la láza. Sua sacó, en un centro. service. Tudo ropa. ¡Gracias!